Si siento frío y no sé por dónde andar Es porque te añora hasta la esencia de mis huesos En el vacío, en un segundo, sin dudar En cada forma, en cada nube, te recuerdo Es el señor, que dicen los expertos Que este dolor, ay, se cura con caldo de mamá Préstame tu cariñito, un cariñito de mamá Dame tan solo un poquito, que remiende este dolor cansado Regálame tu cariñito, un cariñito de mamá Curame a mi este rotito que a poquito me está haciendo daño Oh, 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 oh Y con los días nada tiende a mejorar Las fotografías del dolor cuando te pienso En cada esquina hago tu nombre a rebotar Pero es mentira y no te encuentro en mi silencio Y si señor, que dicen los expertos Que esta dolor, ahí se cura con caldo de mamá Préstame tu cariñito, un cariñito de mamá Dame tan solo un poquito, que remien de este dolor cansado Regálame tu cariñito, un cariñito de mamá Júrame a mi ser rotito, que a poquito me está haciendo daño Y una promesa que se va puede que vuelva una vez más Reparándome este amor perdido Dame un caldito para amar, una porción para remediar Esta fiebre, vida mía Préstame tu cariñito, un cariñito de mamá Dame tan solo un poquito, que remien de este dolor cansado Regálame tu cariñito, un cariñito de mamá Júrame a mi ser rotito, que a poquito me está haciendo daño Oh 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 ¡Suscríbete al canal!